Salarios en planificación, en temas de... Pero los salarios actuales no se tocan. No, nos afecta porque el tema de determinar los salarios e incidir en ellos es un tema que tiene que ver con la independencia judicial, dicho en el derecho comparado con el derecho nacional. Pero es una independencia de cómo los jueces tienen que emitir y tienen que actuar ante un tema puntual, o es un tema económico de cómo financiar el Poder Judicial. No, no tiene que ver eso. Tiene que ver que la independencia, parte de la independencia, y lo dice un buen compañero como don Rubén Hernández, que los emolumentos del sistema judicial es parte... Fijar los emolumentos es parte de la independencia judicial. Don Fernando, yo no voy a entrar en la discusión de si usted es parte de la clase media o no, porque creo que ya usted ha explicado ampliamente que al calor del momento eso fue lo que usted mencionó. No, eso no era lo más importante que dije. Yo hice un discurso de 10 páginas y usted no me pregunta nada sobre el discurso. No, 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 pero es que, a ver, llama mucho la atención, por ejemplo, don Fernando. A usted le llama la atención eso, pero no le llama la atención el discurso. No, 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 me llama la atención cuánto sabe usted de la crisis económica que hay en el país. Ah, y cuánto sabe usted, yo no sé, lo mismo que sabe usted. No, 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 le pregunto a usted porque si usted... Quiere decir que como hay crisis, cuando nos preguntan que se incide en la independencia judicial, debemos decir que no incide. Esa es su crisis. No, no, no. Simplemente porque hay crisis económica tenemos que decir eso. Cuando usted menciona que el tema de la pobreza es un tema que hasta ahora se está mencionando, yo tengo que decirle y lo tengo que contradecir, eso no es cierto. Pero eso que tiene que ver con el dictamen, no tiene nada que ver. Porque usted lo mencionó. Pero que tiene que ver, lo que yo mencioné con el dictamen. No, se lo pregunto a usted porque usted fue que lo mencionó. No, no, perdón. Lo que discutimos fue un dictamen de la dirección jurídica que dice que se incide. Ese es el tema. Lo de la pobreza es un tema contangencial. Es como si usted tomara lo que es un debate parlamentario y comenzara a sacar esos elementos. Ese no es el elemento que se discutía. Fernando, yo me pongo, digamos, en los zapatos de mucha de la gente que comenta y dice, bueno, si estamos a la puerta de una crisis, hay un déficit fiscal que va a llegar posiblemente a 8, 9% de Producto Interno Bruto. ¿Hay conciencia realmente desde la Corte Suprema de Justicia de que esa crisis está? Esto quiere decir que frente a eso, la regla que contiene la Constitución hay que derogarla. Nosotros tendríamos que decir, frente a esta situación de extrema necesidad, aunque afecte, tenemos que decir que puede pasar la ley sin 38 votos. Esa es una posibilidad, pero eso no fue lo que nosotros resolvimos. ¿Qué resolvieron, don Fernando? No, lo que nosotros resolvimos es que sí incide. ¿Y qué es el efecto? Que el Parlamento debe aprobar eso por 38 votos. Ahora, a ver, volviendo al tema, porque es que, don Fernando, es lo que se está discutiendo ahora. No se está discutiendo solamente si el Poder Judicial va a tener, la independencia la tiene. O sea, usted entra en un momento donde hay una crisis enorme de credibilidad del Poder Judicial, en donde se ha cuestionado tremendamente y donde ahora se pone sobre la mesa el tema de las finanzas públicas y cómo estas pueden impactar no solamente al Poder Judicial. Estamos hablando de un problema nacional de una eventual crisis. Lo que llama la atención es ese poco conocimiento que tienen los magistrados sobre el tema. Pero, perdón, la Constitución no dice que en caso de que haya crisis económica extrema, entonces esa regla no es aplicable. Pero entonces aplica para unos y no para otros. El propio Parlamento nos preguntó si esto incide o no. Nosotros tenemos que decirle, conforme al contenido del proyecto, que si incide, no tenemos otra alternativa. Ahora, ¿por qué el Parlamento incluyó esas reglas? Yo no lo sé. Porque era sabido que esa posibilidad alta existía. Don Fernando, también otro tema que se ha preguntado y que la gente lo comenta. ¿Cómo es eso que el Poder Judicial se autogobierna? El Poder Judicial tiene una autonomía. Pero no, es una república independiente. Por supuesto que no, como no es república independiente el Parlamento. Por ejemplo, nosotros no le decimos al Parlamento cuánto debe ganar un diputado, ¿verdad que no? Bueno, entonces... Pero ustedes sí definen cuáles son sus salarios. No, por supuesto. Pero cuando usted va determinando qué es la independencia y qué no es la independencia, ahí hay un montón de elementos que hay que ir definiendo. Bueno, a nosotros nos preguntaron. Y entonces nosotros dijimos, estos elementos se inciden en la autonomía e independencia del Poder Judicial. ¿Qué pasa ahora, don Fernando? Bueno, ahora el Parlamento tendrá que hacer eventualmente una consulta a la Sala Constitucional. Podría hacer un reexamen del procedimiento, eliminar esas normas, volver a comisión y volver a plantearlo. Porque de todas maneras existe una mayoría calificada que permite hacer el procedimiento. Claro, pero para ustedes el punto es, elimíneme todo lo que tenga que ver, bueno, en primera instancia con el tema de salarios, con empleo, del Poder Judicial para poder avanzar en esta discusión y no tropiece. No, consigan los 38 votos. Lo cual no significa que resuelva el tema, porque subsisten los interrogantes constitucionales, pero ya eso es otro. Pero claro, hay una piedra en el zapato para la aprobación de la reforma. Nosotros no hicimos esa piedra. La piedra la hizo el Parlamento cuando incluyó unas reglas que se les advirtió que podían tener incidencia en independencia judicial. Pero hay pronunciamientos donde se dice no interfiere con el funcionamiento del Poder Judicial y la independencia. No, pero nosotros dijimos en abril de este año que una ley de empleo público y de la cesantía sí incidía y tiene reglas parecidas. Pero desde el 2006, venimos hablando de este tema, don Fernando. Desde el 2006, reforma fiscal viene desde el 2006 de la administración. Perdón, perdón. Las reformas anteriores no incluían temas de empleo público. La de doña Laura, claro que lo incluía. No, no, señor. La reforma de doña Laura Chinchilla, y en eso creo que usted no se ajusta a lo cierto, no incluía ninguna regla restrictiva al empleo público. Entonces, ¿qué es cierto para los magistrados? No, no, ¿cómo que es cierto? Usted me está diciendo que la reforma de doña Laura incluía eso. No lo incluía. Ni la de don Abel Pacheco. Pero, don Fernando, ¿hay que incluirlo? ¿O está usted de acuerdo? Yo no sé si hay que incluir eso. No, no, pero a ver, no, es que... Si usted lo va a incluir, tiene que ver cómo armoniza con la independencia judicial, porque si usted incide, entonces necesita 38 votos. Pero, ¿qué significa armonía con el Poder Judicial? Que los salarios no se toquen y que simplemente los magistrados no tengan ningún problema en el Poder Judicial. Armonía significa respeto a la Constitución. Pero la Constitución está respetando. Para ustedes la Constitución es menos importante que una crisis económica. No, creo que hay que buscar un balance. Bueno, y el balance está en la Constitución. Dice, ¿ustedes quieren aprobar una ley que incida en el funcionamiento de organización? Necesitan 38 votos, una votación calificada. ¿Y por qué se se arregla desde el Constituyente del 49? Porque el Poder Judicial no puede discutir, ni en el Parlamento, ni en el Ejecutivo, temas que tienen que ver con su independencia y su organización. Bueno, Fernando, seguiremos muy atentos a cómo va a continuar esto. Usted sabe que son temas muy candentes y que vendrá una discusión bastante amplia acerca del tema. Le agradecemos estar aquí con el diario Costa Rica. Continuamos entonces con más información.